Saludos amigos, aprovechando que Silviño ha sido nombrado nuevo seleccionador de Albania, hago este vídeo porque en ese país tienen muchas esperanzas puestas en que puedan hacer un gran papel en la próxima Eurocopa y próximo Mundial. Creen que pueden lograr lógicamente la clasificación para los dos torneos porque han aparecido una nómina de futbolistas albaneses interesantes que militan en grandes ligas. Albania no tiene apenas éxitos en este deporte y eso que es miembro FIFA desde 1932, pero es uno de los países más pobres de Europa y apenas tienen infraestructura para el fútbol base. Podríamos decir que su mayor éxito fue la clasificación para la Eurocopa del 2016 donde realizaron un buen papel. No han jugado ni un Mundial ni Juegos Olímpicos, pero eso podría cambiar en los próximos años gracias a la multiculturalidad de la que este combinado se ha alimentado. A través de ella ha ido creciendo y esa es una de las señas de identidad de esta selección en los últimos años con jugadores nacidos en diferentes países pero con descendencia claramente albanesa. Se les ha escapado jugadores como Granit Saka, Serdan Sakiri o Januzay que podrían haber jugado con Albania pero otros sí que se acabaron uniendo y como resultados a subida de nivel. Vamos a ver la selección que va a tener un Silviño que por cierto firma hasta después de la Eurocopa y tendrá como ayudante a su amigo Zabaleta. Albania jugará la fase eliminatoria de la Eurocopa en el grupo E junto a Polonia, República Checa, Moldavia e Islas Feroe. Se clasifican los dos mejores y yo creo que pueden hacerlo, deberían luchar junto a Polonia que siempre es fuerte en las clasificaciones y la República Checa. En cuanto a la selección albanesa pues es bastante interesante, de hecho me parece más interesante que la polaca o la checa, vamos a verlo. Silviño es muy del 4-3-3, así jugaba con el último club que dirigió, el Corinthians, así que ponemos en principio esa formación con dos arqueros de nivel por los que tendrá que decidirse. O el veterano Berisha del Torino o Estracosa del Brentford, ex de la Lazio. Lo normal es que juegue este último que por cierto nació en Atenas pero que tiene descendencia albanesa. En la zaga nada mal con el joven Cumbula de la Roma que apunta a maneras, pagó la Roma 26 millones a Lela Esperona, 22 años y a Ardian Ismaigli del Empoli. Sin olvidar que también está Jim City de la Atalanta que seguro muchos conocéis. Andreas Ndoj que lo utiliza bastante Mitchell en su Olympiacos, solo 19 años y otro joven que tiene buena pinta, Bagrami de la cantera del Benfica que nació en Suiza y se formó en la cantera del Young Boys, Jazz Internacional Absoluto. Ndoj y Bagrami, estos dos jugadores son jóvenes y tienen un alto potencial. Luego tienen dos laterales derechos de gran nivel, Ivan Valliu del Rayo que nació por cierto en Cataluña y pasó por las categorías inferiores del Barça, ahora en el Rayo. Isaac del Lazio, ex del Napoli que debe de ser uno de los referentes de este combinado por veteranía y que podría ser el lateral zurdo aunque hay otro prometedor que es Mario Mittag que nació en Grecia pero que ya es Internacional Absoluto con esta selección. Para el centro del campo Aslany del Inter que también tiene un gran futuro, solo 20 años y como volante se ha colocado a Keidi Baré del Español y Nedic Bagrami del Empoli que nació en Suiza de mucha calidad. También interesante Cekisi que juega en el Cognac Sport turco y Lassi que juega en el Esparta de Praga. Arriba Usuni del Granada debería de ser un jugador importante junto a Ernest Musi del Legia Varsovia, 21 años y el referente y máxima estrella que es Armand Brolla del Chelsea que se ha roto los ligamentos pero que tiene toda la carrera por delante, tiene solo 21 años y volverá a los terrenos de juego en mayo o junio. Luego hay otras opciones como Reimmanay que está ahora en el Watford pero jugó en el Barcelona y en el Inter e incluso Armando Sadiku que juega en el Cartagena podría ser una sorpresa de Silviño que es un delantero que siempre asegura goles. Otra opción que podría plantear Silviño es algo más defensivo, línea de 5 atrás, sobre todo podría plantearse contra equipos de más nivel donde yo creo que se adapta mejor a lo que tiene Albania porque tiene muy buenos centrales y ya jugaba así además con el anterior seleccionador. En la delantera Usuni y Brolla y por detrás enlazando Nedic Bagrami. Como veis el scouting de Albania para reclutar jugadores con descendencia albanesa ha sido clave para que suban el nivel y hayan podido conformar en estos últimos años equipos competitivos que crean problemas a cualquiera. En este caso tienen jugadores jóvenes que apuntan maneras y ya en equipos importantes así que debería de ser la mejor generación albanesa de la historia. Veremos hasta donde llegan. Yo dejo aquí mi aporte sobre esta selección, espero que os haya gustado el vídeo. A ver qué canal te hace un vídeo de Albania, eh. Dadle like, suscríbete, no seas pecho frío y ya sabéis, mucho fútbol amigos. Un saludo.